Vamos a la sede central, vamos para allá, ronda 20 de 24, se acaba la temporada, no nos queda mucho y yo ya estoy pidiendo a gritos un cambio de coche, un cambio de coche, por favor, yo no quiero seguir otra temporada más en kick, por dios, que tenemos 83 de media, que hemos superado a botas, de verdad, por favor, nos quedan 3 días, por cierto, antes del Gran Premio de México y tenemos que hacer el tema de los especialistas, como siempre. Mantén los neumáticos por debajo de 120 grados, lo veo complicado, completa 5 vueltas usando 2 componentes de motor distintos durante un fin de semana, esto creo que sí es posible. Unidad de potencia, utiliza el modo de adelantamiento en 40 segundos, vale, lo veo bien. A una prueba de estrés de neumáticos por encima del 34%, completa 7 vueltas en sesión de entrenamiento, creo que la de arriba, en el entrenamiento completa una vuelta usando al menos 2 jugos de neumáticos, no sufra más de 2 penalizaciones, vale, la de abajo, ya está. Especialista, hecho, apañado, el contrato lo estamos superando con creces, nos vamos a acercar, yo creo que al final de temporada 85 de media, 84, y recordad que tenemos cambios de reglamentación. Tenemos aerodinámica y grupo motor que nos han hecho un poquito el lío, entonces, lo que vamos a hacer va a ser adaptar alguna pieza o mejorar, es que tengo mis dudas, si voy a dejar el kick tirado en la mierda y me voy a ir a otro equipo, yo puedo mejorar y ya está, no me complico. Motor, sí que es verdad que lo tenemos muy bien, donde necesitamos mejoras es en el chasis, así que yo creo que nos vamos a centrar en esto, en el chasis. No tengo puntos suficientes, aquí tengo 400, no, es que no tenemos puntos igualmente, tenemos que ahorrar más, tenemos que ahorrar más, de momento no puedo hacer mucho más. Voy a equipar las piezas podridas, vale, y seguimos hacia adelante, pieza podrida, pieza podrida, pieza podrida, ahí está, seguimos para adelante y ya nos vamos al Gran Premio de México, mejoraremos en la siguiente carrera. A ver, nos queda estrategia de carrera, vamos a hacerlo, fácil y sencillo, no tenemos los bonus de la especialista, así que nos toca tirar con lo que tenemos. Qué liada, qué liada, bueno, menos mal que venía con margen, menos mal que venía con margen, vale, pues ya está, libres hechos, pero cuidado con las traseras que esto es un desastre. Punto de recurso, 300. Bien, pues como siempre, ya tenemos para hacer la mejora del chasis que queríamos hacer en la siguiente carrera, o sea que bien. Yo es lo que digo, creo que no vamos a adaptar piezas, sino que simplemente nos vamos a centrar en mejorar el kick sauber lo máximo hasta el final de temporada y luego que se vaya para atrás. Eso sí, como nos tengamos que comer una season más en sauber, a mí me da algo, me da algo. Vale, pues estamos en Q1, a ver qué podemos hacer, a ver qué podemos hacer, pero yo creo que el coche no nos iba muy mal. Eso sí, creo que voy a tocar algo del reglaje y va a ser, además de la gasolina, bajarla, el equilibrarme un poquito el ala, porque quizás nos gira demasiado el coche y tenemos problemas en tenerlo niveladillo. Entonces voy a bajar un poquito la delantera, así aprovechamos, tenemos algo más de punta y además, pues bueno, nos gira algo menos, ¿no? Tenemos algo menos de sobreviraje en las entradas de curva. Vamos a ver, vamos a ver qué tal. Una locura lo bien que gira este coche, cómo se meten las curvas. Mira eso, por Dios, es increíble, o sea, tenemos un cochazo, es que es un cochazo. Segundo, segundo a cuatro décimas de Alonso. Madre mía, oye, por cierto, la vuelta de Alonso es tratoférica, es tratoférica. Ya sabéis que todos los equipos de arriba están súper igualados, entonces podéis conseguir la pole cualquiera y últimamente Fernando está a tope. 13-3, 13-7 nosotros, volamos, volamos, literalmente volamos. Botas, ¿dónde está? ¿Cuántos le hemos sacado a Botas? Madre mía, pasa de milagro, 1.2, le hemos metido ocho décimas a Botas. Es increíble en Quali lo mal que va la IA. A ver si llega ya, por Dios, el parche maldito de equilibrar el ritmo de carrera con el ritmo de Quali, por favor, por favor. ¡No! ¡Qué liada, qué liada! ¡Qué liada! Se me ha ido mucho de culo, madre mía, es que estoy forzando muchísimo el coche. ¡Oh! ¡Tengo que gastar otra rueda! Tengo que gastar la última rueda, tío. Joder, Botas está a un décimo, por cierto, tiene que mejorar, ¿eh? Vamos al garaje que nos da tiempo a otra, afortunadamente. ¡No! 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 ¡Se me ha puesto a llover! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡No, tío! ¡No! ¡Qué liada! ¿Por qué se ha puesto a llover? ¡Si en la meteorología no había nada! ¡No me lo puedo creer, tío! Encima he usado el blando, que me hubiera servido para Q3. Bueno, ¿qué digo Q3? ¡Si no voy a pasar! ¡Si no voy a pasar! Verstappen, 13-5. A ver, yo creo que hubiéramos hecho un muy buen tiempo. Hubiéramos estado en Q3, seguro. Botas, de todas maneras, se ha puesto las pilas y ha quedado un décimo. Creo que es la segunda vez que Botas nos outcualifica en sesiones de clasificación. O sea que nos ha ganado esta vez el duelo, la verdad. Botas, nos ha ganado esta vez el duelo. Pues nada. ¡Nos quedamos en Q3! Vamos a ver qué pasa en la carrera y a ver si nos sale bien el Gran Premio de México. Espero que sí, espero que sí. Les damos la bienvenida a Ciudad de México, una de las ciudades más pobladas de Norteamérica y sede del Gran Premio de Ciudad de México. Como siempre, tenemos aforo completo en uno de los circuitos más cortos del calendario de Fórmula 1. Me pregunto, ¿quién recibirá hoy los aplausos desde la cima del podio? A 2.285 metros sobre el nivel del mar, el aire enrarecido del Autódromo Hermano Rodríguez supone un desafío único. No solo para la pericia de cualquier piloto, sino también para la eficacia de su motor. 17 curvas forman una vuelta de este circuito de 4,2 kilómetros. Espera en velocidades increíbles de más de 354 kilómetros por hora y adelantamientos en las zonas de frenado de la curva 1 y la curva 4. Vamos a ver cómo ha quedado la parrilla para la apasionante carrera de hoy. La fantástica vuelta que Magic Alonso nos regaló ayer lo ha colocado en la pole con Charles Leclerc a su lado. Estas son las demás posiciones de salida. Ya falta poco para la salida, así que vamos a volver a la pista donde está todo el mundo preparándose. Han penalizado a alguien, según he visto, y la pole ha sido de Fernando Alonso. O sea, lo de Alonso es impresionante. Creo que al que han penalizado puede ser Astrol. Puede ser, ¿eh? No lo sé a ciencia cierta, pero bueno. A ver qué podemos hacer. Vamos a salir con el neumático medio. Vamos a intentar remontar un poquito. Tema de gasolina voy a bajarlo, ¿vale? Voy a poner, yo qué sé, 26,0. Yo creo que vamos a ir bien. Y a ver qué podemos hacer. Vamos a ir hacia Undercut lo más seguro. Meteremos el duro lo antes posible. Y si podemos darle caña, yo creo que va a estar bien esta carrera, ¿eh? Vámonos, vámonos. Madre mía, que me ha salido a mí ahí de Richardo, ¿eh? No corremos nada en recta. Vamos a buscar el hueco. Uf. Uf. Tren paralelo ahí. Madre mía, que me coma Troll. Vale. Corremos poco, ¿eh? Va a tener un coche con bastante poca velocidad. Me meto, me meto. No. No me da para meterme. Por fuera. No ha sido bueno, ¿eh? Madre mía, adelante. ¿Qué estoy viendo? Es Carlos, ¿verdad? Es Sainz con alguien más. Madre mía, que están liando. Que están liando. No. Sigue ahí fuera. Vale, ya está. Cedió Troll. Votas un décimo, ¿eh? Ya estamos décimo terceros. Hemos ganado solo una posición, macho. Qué mal. La salida ha sido pésima, ¿eh? La salida ha sido pésima. Madre mía. Madre mía. No me quiero gastar toda la energía. Vale, me queda rebufo de Ricardo. Vale, bien, 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 bien. Voy a tirar, ¿eh? Buah, no lo he conseguido. Freo muy pronto. Pues nada, hay que aguantar, ¿eh? Hay que aguantar poco a poco. Ir escalando posiciones. A ver si podemos. Al menos puntuar, ¿eh? Al menos puntuar. Estoy viendo arriba un alpin. No sé. Estará como quinto o sexto. El alpin. Yo no entiendo. Nada, hay que aguantar. Y luego meteremos el duro. Intentaremos hacer un pequeño undercut. A ver si podemos. Pero en el sector de curvas, de verdad, vamos muy, muy, muy bien. Mira, 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 mira. Ah, no he podido con Ricardo ahí. Va, vamos a intentarlo de nuevo. ¿Qué ha pasado? Alguien ha roto. Alguien ha roto alerón, ¿eh? Está haciendo tapón delante. Alguien. Se han quedado todos en fila. He podido adelantar a Ricardo literalmente por esquivarlo. Algo pasa delante. Algo pasa delante. Hay un trenecito aquí terrible. Terrible. Bien. Pues yo creo que es un Red Bull, ¿sí? Es un Red Bull quien está haciendo tapón. No sé por qué. Uh, qué cerca estamos de bota. Lo siento, Valtteri. Lo siento, Valtteri. Pero la posición es mía. Vamos a por Hamilton. Y a por Sainz y a por toda esta cola de coches. Ha pasado el Alpine al Red Bull, ¿eh? El Alpine creo que ahora está quinto o sexto. Voy a ir con botas. Espérate que me la va a devolver. ¿Para dónde vas, botas? Madre mía. Bueno, espérate que puedo devolvermela, ¿eh? Voy a intentar que no. Va a medir largo. Vale, ya está. Hecho. Bien. Uf, que no se nos vayan de delante, ¿eh? Por Dios. Tenemos un problema, ¿eh? Tenemos un problema. Ya decía yo que los medios estaban yendo muy mal. Estaban empezando a ir fatal. Y era el sobrecalentamiento. Estábamos sobrecalentando las ruedas traseras. Diez grados más que las delanteras. Yo de verdad. Esto es con el parche nuevo, ¿eh? Esto está ocurriendo con el parche nuevo, ¿eh? Hostia, qué raro. Los medios, los medios. Cuidado, ¿eh? Están muy tiesos. Guau. Estoy empezando a sobrecalentar. Es que me estaba empezando a notar muy raro de la parte trasera del coche. Y no era capaz de solucionarlo, ¿eh? No era capaz de solucionarlo. Pues nada. Tenemos el sobrecalentamiento trasero. Hay que... Hay que calmarse un poco en tema de aceleración. Hay que cuidar un poquito la rueda. O lo vamos a pasar muy mal, ¿eh? O sea, por algún tipo de motivo. Aquí, si tú llevas... O sea, Codemaster en todos los juegos anteriores, tenía... Eh... Que si tú llevas muchas presiones, sobrecalentabas más. Ahora, en este año, es al revés. Este año es cuantas más presiones tenga, menos sobrecalentas porque hay menos superficie de contacto con el suelo. ¡Uy! ¡Eh! ¡Fumata blanca! ¿Qué ha pasado, Norris? Norris ha roto, ¿eh? Cuidado. ¡Uy, madre! ¡Uy, madre! Norris acaba de explotar el motor. ¡Buah! Se ha hecho una división, ¿eh? Bueno, pues posición para nosotros, ¿eh? ¡Buah! Tengo los neumáticos traseros muy mal, ¿eh? ¡Uf! ¡Buah! Vamos a sufrir muchísimo, ¿eh? De aquí al final de carrera. No hay safety car, no hay nada. Simplemente ha roto el motor y creo que lo ha podido meter en una escapatoria, ¿eh? De las que había ahí. Yo estoy sufriendo muchísimo ahora, ¿eh? Fijaros a la trasera izquierda, a 107 grados. Estoy intentando recuperarla, pero es que es muy difícil, ¿eh? Recuperar la temperatura de la rueda. Eso es muy complicado. Nada, estamos de décimos. Ahora sí, ¿eh? Estamos en punto con el DRS de milagro. ¡Uh! Madre mía. Vale, voy a parar en esta vuelta. Eso ha sido la señal de que me vaya a boxes, ¿eh? Eso ha sido la señal de que me largue ahora mismo a boxes y hacer un undercut histórico. Mira, botas. Cuidado. ¡Uf! Mira, ahí ahora está gente peleando. ¡Buah! Ya está la trasera. La trasera está muerta. La trasera está muerta. ¡Uf! Vamos para adentro. Vale, botas no para. Vale, bien. El objetivo, mira, quitármelo de encima. Quitármelo de encima. Vamos, vamos, vamos. Una buena parada por los duros, ¿eh? Vamos. Dos, cuatro. Mala parada, ¿eh? Mala parada. Venga, va. Eso es. A ver si ahora estos duros agarran y no tienen muchos problemas, ¿eh? Espero que no. Hacer undercut masivo. Mira, tenemos de recta además doble. En esta y en la siguiente recta. Vamos a aprovechar la muerte. Ahí está. A ver si giramos. ¡Uf! No gira nada. ¡Uf! Uy, la rueda fría. Cuidado. Vamos allá, ¿eh? Me voy a bajar la frenada un puntito. Y le damos caña. Vale. Ha parado mucha más gente ahí. A ver con quién salimos. Mercedes. ¿Ese Mercedes estaba detrás o delante? ¿Hamilton? Estaba... Estaba delante de nosotros, ¿no? ¿Hamilton? Sí, claro. Es el que teníamos que adelantar. Vaya pedazo de undercut. En una vuelta. En una vuelta. Vaya pedazo de undercut. Cuidado, ¿eh? Cuidado. Cuidado con el undercut. ¿Qué vamos a hacer? Que va a ser enorme. Cinco segundos a Hamilton. Cinco segundos. Cuidado que esto nos puede poner arriba, ¿eh? Vale. ¿Valte de inboxes? No me lo puedo creer. De verdad. Muy buen trabajo. Vaya pedazo de undercut. Vaya pedazo de undercut. ¿En qué posición estamos? ¿Cuartos? Estamos cuartos reales. El podio no pillamos ni de broma, pero estamos cuartos. Hemos pasado de décimos a cuartos con el undercut, ¿eh? De décimos a cuartos. Pues cuidado ahora porque nos tenemos que defender. Uy, va. Que viene. Que viene. Vale, bien. Bien frenado. Pues a defender el resto de la carrera, yo creo. El podio o se mata en delante o no vamos a tener. Pero igualmente, escúchame. Si quedamos cuartos ya es un logro. Ya es un logro. Tengo súper pegada a Russell, ¿eh? Tengo súper pegada a Russell. Vamos a pillar rebufo en cuanto podamos, ¿eh? Pasa, pasa, pasa. Deja de pillarte rebufo. Mira, 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 mira. Ojo el rebufo, ¿eh? Vamos. Tiene el DRS. No sé qué ritmo va a tener Russell, ¿eh? Pero creo que va mucho más rápido que yo. No he puesto nada sin querer ahí. Buf. No sé con el duro. Espero no sobrecalentarlo al menos. 104 grados atrás, ¿eh? Madre mía. Uy, cuidado. Cuidado. Se nos va Russell. Madre mía, como aprieta Pérez. Ahora meto yo a overtake. Eso es. ¡Madre! Sí, 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 qué bien, qué bien. Muy largo, muy largo. Uf. Me sirve, me sirve, me sirve. ¡Ostras, cuidado! ¡Sin DRS! Vale, ya hice yo. Vale, tiene que pasar algo delante. Nada, están a 8 y 10 segundos. Leclerc, Alonso y Verstappen, ¿eh? Son los líderes. Madre mía, qué barbaridad de carrera estamos teniendo. Qué bien el undercut. Cómo nos hemos librado de tener que adelantar a todo Cristo, ¿eh? Con el duro. Y ahora prefiero defender. Totalmente. Prefiero defender. Otra defensa más. Otra defensa más. Que ahora DRS. Rebufo, rebufo, rebufo. Venga, pégate a él. Eso es. Y está usando Airs. Mal gestionado. Quería hacer una contratrazada, pero no he visto a Pérez, si soy honesto, ¿eh? O sea, quería hacerle el liga a Russell, pero de repente me he encontrado con Pérez ahí en la curva 1. Bandera amarilla. Bandera amarilla. ¡Oh, ha sido, ha sido... ¡Piatri, los dos McLaren fuera! ¡Sifty car! ¡Sifty car! ¡No, han sido botas! No me puedo creer. ¿Qué hago? ¿Paro? No, no, no. Me tengo que quedar, me tengo que quedar. No, no, no para ni de broma. Me tengo que quedar. No, no, no. Es muchas posiciones perdidas. Muchas posiciones perdidas. No, no, no. Nos quedamos duros como todos los de la parrilla. Y nos viene genial. Nos viene genial, ¿eh? Ah, bueno, Piatri también fuera. Sí, sí, dos DNF. Madre mía. No sé qué ha pasado. Yo creo que Mercedes ha roto el motor. Y luego botas se lo ha tenido que papar. Porque si no, no lo entiendo. Se lo ha comido, pero vamos. Del tirón. Del tirón. Pues nada, lo dicho. Vamos a esperar. Y a ver qué pasa al final. Pero nos viene bien este shift card. Porque si se lía con los de adelante, podemos pescar un podio. Vale, esto se reanuda, ¿eh? Vamos a ver. Las temperaturas, afortunadamente, las he conseguido mantener bien. Venga. Venga, a ver, tapen. Me la juego, ¿eh? Madre. ¡Uh! ¡Se tocan! ¡No, qué mal! Llego a elegir la izquierda. Pasado a Fernando. Cuidado. Cuidado, 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 cuidado. Alonso no me luche. Terceros. Madre mía. Me voy a dejar todo, ¿eh? Me voy a dejar todo en esta vuelta. Ay, no, no, no. Dime que lo he pillado. Creo que lo he pillado, ¿eh? Lo tengo. Lo tengo, lo tengo, lo tengo. Cuidado con Fernando. Cuidado con Fernando, cuidado con Fernando. No puedo gastar energía ahora aquí, ¿eh? No puedo gastar energía. Oye, confío, eso es, en que el modo vuelta rápida funcione. Vamos. Leclerc ha pasado a Verstappen, ¿eh? ¡Oh, qué frenada! ¡Qué frenada! ¡Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien, qué bien! Verstappen ahora sin DRS. Les vamos a poder pillar, ¿eh? De nuevo. Qué bien, qué bien. Y ha ahorrado un 20% de energía, ¿eh? Entre una vuelta y otra. Vale, seguimos, seguimos, seguimos. En la última vuelta va a ser todo o nada, ¿eh? Tengo que llegar pegado a ellos y fundir todo en la recta principal. Puede salir bien, ¿eh? Nos podemos llevar nuestra primera win aquí. Con Kiss Hour. Vamos. Vamos. No voy a gastar ahora aquí. Me voy a esperar a la segunda recta, ¿eh? La segunda recta es la importante. Porque aquí es que no llegamos ni aunque me lo gaste todo, ¿eh? Ni aunque me lo gaste todo. Mira, 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 mira. Eso es, eso es. Buah, qué mal. He recortado muchísimo ahí. No, no llegamos. No llegamos, no llegamos. Eso me mete al onzo. Menos mal que he vuelto a acelerar, ¿eh? No, 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 no. No, 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 qué cagada. No, 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 el podio, no. No, qué cagada. Qué cagada. Por el ansia. Por el ansia. Por el ansia me deja lo vertig puesto. Soy un desgraciado de categoría. Error de novato. Qué liada. Por el ansia, tío. Por el ansia y por el vertapen, ¿eh? Que lo tenía ahí a... Error de novato, ¿eh? Error de novato. Leclerc primero, segundo vertapen, tercero Alonso en la última curva. Tío, de verdad, qué asco. Qué asco. Me he dejado, creo, que el overtake puesto, por eso he vuelto a trompear en la última, ¿eh? Es que de verdad. Es que de verdad. Qué liada. 12 puntos que nos llevamos igualmente, ¿eh? Resultadazo. No sé qué ha pasado con Bottas y Norris. O bueno, Bottas y Piastri creo que han sido 10 segundos de penetración para Stroll. No sé qué ha pasado, pero bueno. Seguramente hayan tenido un incidente. Al final luego sabéis instigar todo el rollo. No sé si se comió a Bottas a uno de los McLaren. Si ha roto el motor, pero no lo sé. No lo sé, la verdad. No lo sé. Clasificación. Estamos a poco de Hamilton. Y estamos un punto por delante de Carlos. Le hemos vuelto a pasar a Carlos, ¿eh? Cuidado con el duelo del Mundial que ahora nos acabamos de poner por delante de un Ferrari. Yo de verdad, yo son cosas que no entiendo. En carrera vamos estupendamente, ¿eh? Vamos estupendamente. No tan bien como en Quali. Y eso que en Quali hoy hemos pecheado, pero bueno. Constructores se va a quedar ahí, insisto. Y pilotos. Vamos a intentar eso. Luchar por la... Bueno, es que a este paso podemos luchar por, yo qué sé, por el sexto. ¿Sabes? No lo sé. No lo sé. Entonces, veremos. Y vale, el campeonato ahí está. Estamos ganando a Carlos. Tenemos que llegar a 177 puntos. Como no ganamos una carrera, no llegamos. Pero vamos, ni pa' atrás. Ni pa' atrás. ¿Qué más tenemos? Rivalidad en la valoración. Nos han puesto a Piastri. Nos han puesto a Piastri de rival de valoración, ¿eh? Buah, pues Piastri tiene 84. Vamos a tener complicado, ¿eh? Aumenta la valoración a 86. Yo creo que este ya hasta la siguiente temporada no vamos a poder intentar batir a Piastri. No llegamos en 4 o 3 carreras a 86. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos? ¿Vale? La valoración en general. Vamos a ver cuánto hemos subido, ¿eh? Porque esta carrera nos ha tenido que dar muchísimo. Fijaros, ¿eh? Fijaros todo lo que nos ha dado. Concentración nos sube muchísimo. Estamos en 85 de ritmo. 83 prácticamente casi la mitad. Bueno, un cuarto de la valoración de 83. O sea que poco a poco seguimos subiendo. Y si hacemos carreras así, lo vamos a hacer muy rápido. Muy, muy rápido. ¿Qué más tenemos? ¿Reconocimiento? Ya estamos en 55. Como siempre, vaya. Con botas que ya ha pasado un plano secundario en equipo. No hay ya ningún tipo de duda ahí. Especialista. Subimos a nivel 3. Ahí está con la ingeniería de fabricación. O sea que es más probable que nos traigan las mejoras nuestros ingenieros. O sea que bien. Tenemos ya buenos bufos, ¿eh? De los especialistas. Revolución secreta, por favor. ¡Imbécil!